Amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a una sección más de noticias. Yo soy Ricardo Ríos Contreras, te doy la más cordial y bienvenida a este que es mi canal, Ricardo TV, y a partir de estos momentos, también tu canal, por supuesto. Estamos a 19 de diciembre del año 2023. Hoy vamos a analizar si estas acciones que tomó el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, sección 44, es una victoria o es una derrota. Y juntos, tú y yo, vamos a hacer el recorrido que se vivió y juntos decidiremos si esto es una victoria o una derrota, con fundamentos, con videos, con declaraciones, como suelo hacerlo aquí en este canal. No nos vamos a dejar llevar por apasionamientos o porque yo soy de esta creencia política sindical o soy de la otra, no. Vamos a basarnos en las declaraciones que dieron los involucrados, los actores involucrados, secretario general, secretario de educación, gobernador del estado y juntos tú y yo decidiremos si es una victoria y una derrota. Iniciamos. Primeramente vamos a comenzar con las declaraciones del gobernador del estado de Durango, quien decía lo siguiente con respecto al pago del aguinaldo a los trabajadores estatales. No va a pasar el contrato colectivo con los sindicatos, es que no pase del 20 de diciembre. No va a pasar del 20 de diciembre. Estoy tratando de hacerlo lo más pronto posible. Por eso estoy saliendo mucho a México. Estoy esperando nada más una cita en estos días para ver si logramos lo más pronto posible poderlo pagar. Pero no se preocupen. El aguinaldo está completamente garantizado. Será a más tardar el 20 de diciembre. Espero no llegar hasta ese día. Pero que no se preocupen. Está garantizado. Estamos batallando, sí, pero ese es mi problema. Yo se los he dicho. Así que no deben de preocuparse absolutamente por nada. El próximo 18, bueno, el 15, porque 16 y 17, sábado y domingo prácticamente sale todo mundo de vacaciones. Y bueno, nosotros reforzando nuestro trabajo para que terminemos el año de muy buena forma. Pero está garantizado el tema de los aguinaldos. En resumidas cuentas, se pagaría entre el 15 y el 20 de diciembre. Esa siempre fue la idea original. Entre el 15 y el 19 de diciembre. Aún así, ese mismo día, el profesor Efren Estrada Reyes, secretario general de la 44, salió y dio estas declaraciones. Todo está garantizado. Falta hacer por aquí algunos pequeños ajustes para poder trabajar bien el sentido de las fechas. Pero todo está garantizado. Mis compañeros, tengan la tranquilidad de que no nos vamos de vacaciones sin que tengamos nuestro aguinaldo ya en nuestras bolsas. No nos vamos de vacaciones sin el aguinaldo en nuestras bolsas, es lo que dijo. Y lo reiteró en repetidas ocasiones en las declaraciones que daba a los medios de comunicación que estaban ahí entrevistándole. Sí, pero resulta que no pagaron el día 15. Nos fuimos de vacaciones y no llegó el aguinaldo. Ese día por la tarde, a las 5 de la tarde, el CENTE tenía organizado una rifa de electrodomésticos, de regalos y un auto. Un auto que fue patrocinado por el gobierno del estado de Durango. Se los dieron, lo iban a rifar entre los 15 mil o más agremiados que somos. Se supone que ahí consiguieron los números de pensiones, que me pareció un acto incluyente, debo de mencionarlo. Y si después se cambia la mecánica, pues ya no me va a parecer tan incluyente. Pero bueno, se rifó y todos estábamos conectados esperando ver las medidas que iba a tomar el secretario general de la 44. Porque vamos a ver el artículo 87 de la Ley Federal del Trabajo. Dice lo siguiente. El aguinaldo se deberá pagar antes del día 20 de diciembre. Pero como ya el profesor Efraín había hecho un convenio, un pacto, me imagino que verbal y no minutado, es decir, por escrito, pues por eso le quedaron mal. Entonces, lo dice abiertamente en ese evento, lamentablemente, faltaron al compromiso. Escuchémoslo. Se faltó un compromiso. Se había platicado por parte de la autoridad, de un servidor, de que el día de hoy, 15 de diciembre, se nos estaría pagando. El tiempo transcurre, son las 7 de la tarde, no ha llegado. Sé y repito, somos conscientes de que por ley, este está día 20, pero también somos conscientes de que merecemos un trato distinto. Estamos vacaciones y no tenemos ahí nada. Confiamos todavía en que en las próximas horas algo pudiese pasar. Le hacemos un llamado a la autoridad, donde le pedimos, le exigimos, de que hoy por hoy, por tiene haber la sesión 44. Trabajamos siempre. Lo hacemos de una manera desinteresada. Entonces, se iba a pagar el 15, no se pagó. Admite que le faltaron a la palabra, le mintieron, pues, o no se pudo. No sé yo cuál haya sido el motivo, pero no le pagaron cuando le dijeron. Esperábamos las medidas que se iban a tomar. Pero no se tomó ninguna medida hasta el día 18, 15, 16, 17, 18. Tres días después, se organiza una reunión de trabajo con el doctor Guillermo Adame Calderón. Y tres días después, le contesta lo siguiente. Nos están informando que vamos a iniciar a poder cubrir los paros. En primera cuenta, Efren, al planteamiento que hacía usted de que le preocupaba el asunto de los jubilados. Mañana a primera hora iniciamos con ellos los paros. Mañana mismo a primera hora ya la dispersión. Y continuamos inmediatamente con el resto de los demás equipos. Obviamente, los activos de los 44. Todos los trabajadores estatales de TN Secundaria, porque también tienen una parte de federales. Y lo mismo que los compañeros de los diferentes grupos de jubilaciones. Mañana mismo se inicia la dispersión. Vamos a darle prioridad, obviamente, primero a los jubilados. Yo estoy de acuerdo en que son los grupos más vulnerables. Pero mañana mismo iniciamos el pago de todo. El año pasado pagamos el día 21. Yo espero que sea el último año que tengamos que estar sentados en una mesa exigiendo los derechos de algo. Es que está plasmado ya en algún acuerdo. Bueno, ojalá y pudiésemos juntarnos, pero para otra cosa más positiva. Pero, como les decía, nosotros no nos vamos a esconder. Aquí estamos dando la cara. No estaban nuestras posibilidades económicas el poder cubrir en estos días pasados esto. Y crean que los razonamientos y las exigencias que hacen son del todo válidas. Yo les pediría ahí, en primera instancia, agradecerles a nombre de Esteban. Esa confianza que nos den la oportunidad de iniciar la dispersión mañana mismo. Parte de la Secretaría de Educación y del propio gobierno del Estado. Un reconocimiento pleno a estas demandas. Que el día 19, es decir, hoy, se iba a comenzar la dispersión del pago del aguinaldo, de los bonos y de todo. Obviamente empezando con nuestros compañeros jubilados, quienes ya se habían manifestado también justamente por esta falta de pago. Sí, a nuestros compañeros jubilados se les pagan 90 días de aguinaldo en una sola exhibición. A diferencia de los activos que se pagan primero una parte y después la segunda. Pero entonces, ¿cómo consideras tú, compañero? Ya te presenté las declaraciones del gobernador, quien dijo, entre el 15 y el 20 se paga. Efraín dice que el 15 no toma medidas. Y cuando se reúne finalmente con la autoridad, porque así le llama, pues le dicen, vamos a comenzar la dispersión a partir del día 19. Cuando el gobernador del Estado de Durango había mencionado. Entonces, pues esas pláticas, esas luchas fueron, pues francamente, en vano. Porque se terminó haciendo lo que la autoridad decidió y tenía planeado, planificado desde un principio. Y entonces, pues salió sobrando las medidas que tomó el profesor Efraín, que en este caso, pues una reunión que puede tener cualquier día del año y que seguramente tuvo miles de ellas con el doctor Guillermo Adame Calderón. Y repito, creo que la autoridad, en este caso la Secretaría de Educación, pues está en su papel, está cuidando sus recursos. Obviamente, si la contraparte, que es la parte que le corresponde a Efraín Estrada Reyes, donde tiene la representatividad de más de 15 mil trabajadores de la educación, no hace nada, pues él está muy tranquilo. Ahora, en las fotos y en los videos, si lo vemos inquieto, impaciente, desencajado en momentos, viendo al techo, respirando profundo. Porque la verdad es que quedó mal ante sus trabajadores. Es pues, creo yo, espero que llegues junto conmigo a esa decisión de que es una derrota para el CENTE. ¿Por qué? Sí, la ley dice que se debe de pagar antes del día 20, pero si ya se había hecho una negociación con él, ¿dónde quedó esa negociación? ¿Dónde quedó la seriedad que se tiene hacia él como representante sindical? Eso no se puede ocultar. Está ocurriendo. Yo no sé si no haya respeto a la autoridad sindical que él representa o que esté pasando. Me encantaría conocer tu punto de vista, sea a favor o sea en contra. Porque seguramente habrá quien digan, pues es que la ley dice que así se debe de pagar y así se pagó. Pero sí, nada más que el profesor Efraín Estrada dijo, confirmó que le iban a pagar el día 15 y que se lo dijo la autoridad. Entonces, ¿qué pasó? Antes nos pagaban entre el 8 y el 11 de diciembre, ya no. Ahora nos pagan hasta la fecha límite que les da la ley. En este caso, hablo del artículo 87 de la Ley Federal del Trabajo. Pero, pues la mejor opinión es la tuya, por supuesto. Hasta aquí la información. Ah, por cierto, les quiero avisar que en días próximos estaré haciendo un análisis junto con el profesor Rubén Carranza Askins de cómo nos fue en este 2023 en lo político sindical. Qué medidas se tomaron, qué medidas no se tomaron, qué fue lo correcto que se hizo, algo habrá de bueno. Y también qué fue lo malo o cuáles son las enormes áreas de oportunidad. Y esta, pues es una, es un área de oportunidad, por supuesto. He visto que ha publicado algunas cosas por ahí el profesor Rubén Carranza Askins con respecto a lo que San Google nos ofrece. Es decir, tú te metes a Google, tecleas el nombre de una persona y te aparece cada cosa. De eso también estaremos platicando. Así es que no te pierdas los próximos videos de Ricardo TV. Un favor, me ayudas mucho suscribiéndote al canal. Dale suscribirte, dale like a cada video y compártelo en tus redes sociales. Gracias, hasta aquí la información. Yo soy Ricardo Ríos Contreras. Nos escuchamos y nos vemos en la siguiente sección de noticias. Bye, bye. Bye. Gracias por ver el video.